Dado los momentos de inseguridad, las urnas no se abrieron. Hoy volvieron a las urnas para elegir a sus presidentes municipales luego de que en ese año dos de los procesos electorales se suspendieran por falta de condiciones para su desarrollo y uno más se anulara tras ser impugnada por el PRI y el partido compromiso por Puebla. ¿Qué fue lo que pasó? La circunstancia dictó que simplemente, dado el proceso, dada la falta de condiciones, no se lograra desarrollar. Hoy volvieron a las urnas y en Puebla, pues, se realizó este proceso electoral extraordinario. Elegir a sus presidentes municipales, elegir a quienes son sus representantes, sí, los primeros respondientes ante lo que es una representación social. Y hoy se realizó este proceso que marca una elección que no estaba contemplada, pero que, dado el proceso, hoy se generó nuevamente esta circunstancia. Mire, ¿qué fue lo que se estuvo eligiendo? A tres alcaldes. A tres alcaldes que, obviamente, pues, tuvieron que llevar a cabo en tres municipios. Ya le decía Teotlalco, San José de Aguatlán y Tlahuapan, esto porque el 6 de junio de 2021 no se realizó el proceso de elección para presidentes municipales. En este caso, Teotlalco y San José de Aguatlán, no fue posible llevar a cabo la contienda, ya que militantes de Morena tomaron de manera violenta a los consejos municipales, mientras que en el municipio de Tlahuapan los comicios fueron anulados el 13 de octubre de 2021 por el Tribunal Electoral, porque se reconstruyeron de manera incorrecta los resultados de la votación de 32 casillas que fueron quemadas por pobladores. La violencia, la falta de confianza y, además, sí, impugnaciones, hicieron que no se generaran las condiciones para desarrollar el proceso electoral. Y, precisamente, hoy mis compañeros reporteros estuvieron desarrollando la cobertura correspondiente en diferentes latitudes, las tres que se vieron enmarcadas por este proceso. Así que voy hasta San José de Aguatlán con mi compañera Rocío Carvente, que se encuentra allá en ese sitio. Ya cerraron las casillas, ya cerró la votación. Y ahí te encuentras tú, mi querida Rocío, porque el proceso electoral extraordinario se vivió, sí, con calma, un proceso que se desarrolló sin mayores contratiempos, pero la votación no fue, no fue la que se estaba esperando y la baja afluencia fue la constante. Mi querida Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Elisú, te saludo este día desde el municipio de San José, miahuatlán, este municipio ubicado en la Mixteca Poblana. Y es que, como bien lo mencionas, bueno, pues recordemos que en este lugar las elecciones del pasado 6 de junio resultaron fallidas, luego que un grupo de inconformes interrumpieran el proceso y no se pudiera llevar a cabo. Es por ello que este día se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias. Y bueno, te comento que se abrieron las casillas en punto a las 8.20 de la mañana. Esto implicaría un ligero retraso, sin embargo, bueno, pues ya podíamos observar esta mañana a muchas personas interesadas a las afueras de las casillas. Nosotros estuvimos en primera instancia en la casilla ubicada en el Kinder Federico Fluebel, ubicado en este municipio, y bueno, pues aquí pudimos observar que la afluencia pues apuntaba a que iba a ser bastante. Muchas de las personas que llegaban señalaban que era necesario ejercer este voto, ejercer este derecho ciudadano, para precisamente más adelante pues tener la certeza de que ellos eligieron a su representante y no pues quedarse de brazos cruzados. Te comento que desde la primera hora de esta mañana, bueno, pues se desplegó un operativo por tierra y por aire también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo presencia de policía en los alrededores, quienes estuvieron al tanto, vigilando que estas elecciones pues no se salieran de control, que todo permaneciera en total calma y por supuesto para el resguardo, para el cuidado de los ciudadanos. Te comento que ya por la tarde comenzó a bajar la afluencia de manera considerable. En esta ocasión, bueno, pues también pudimos acudir a otra casilla de las 17 que se instalaron y bueno, pues veíamos que, como te mencionaba, la participación ya era muy poca. Platicamos también con las personas, nos mencionaban que pues tal vez el ánimo decayó por el conflicto que se suspició y por el cual se cancelaron las elecciones pasadas. Y bueno, pues también muchos argumentaban la falta de credibilidad hacia las personas que estaban armando esta contienda. Quienes fueran, pues los candidatos, Matías Amor, Movimiento Ciudadano, Lourdes Francisca Mendoza Hernández por Pacto Social de Inglaterra, Antonio Campos Celis por el PAN y PRD, y Martina Montiel Salazar por el CRI. Fueron ellos quienes se disputaron esta contienda del ISUD y esto es parte de lo que pudimos platicar con los ciudadanos de San José Neuble. Estas son sus prisiones. Está muy bien, para que no haya pues este, algún problema. Está muy bien todo. Ahorita creo que sí no hay mucho así, que movimiento, pues así sí está en calma todo. Para mi punto de vista veo que ahorita sí, todo salió tranquilo y este, para mí está bien. Que gane el mejor y que la persona que gane, pues que trabaje bien para el pueblo, para todos. Bueno, ahí lo tiene precisamente parte de lo que estuviste viviendo esta tarde a lo largo del día. Votaciones que, bueno, como tú ya lo señalas, Rocío, la afluencia poco a poco fue bajando y pues desafortunadamente no se logró lo que es el cometido de una alta afluencia en una votación extraordinaria, mi querida, Rocío. Así es, el ISUD, ya lo veíamos. Las personas que sí acudieron a exercer su derecho al voto, nos comentaban que lo hacían con el propósito de buscar un mejor futuro para su municipio. Confiaron en que, bueno, pues hicieron una buena elección. Se fijaron precisamente en las propuestas de cada uno de los candidatos y en esto se basaron para elegir a quién le iban a dar sus votos. Te comento que fue a las seis de la tarde que se cerraron las casillas y pues también se procedió a la cancelación de las boletas. Como lo puedes ver a través de las imágenes de mi compañero, Julio Cervantes, bueno, pues sí fueron bastantes. Pues es notorio la cantidad de boletas que quedaron sin ser usadas de muchos ciudadanos que no acudieron a ejercer su derecho al voto. Y bueno, pues esto se hizo en presencia de representantes de las cuatro planillas quienes contrataron pues esta cancelación para evitar algún malentendido, algún desacuerdo. Y bueno, pues así como se fue procediendo a la documentación de todas estas actas. Te comento, el ISUD, que en total se instalaron 17 casillas y se tiene un padrón de 10.076 electores en este municipio. Sin embargo, bueno, pues repetimos, la fluencia, la participación fue muy baja lamentablemente. Pero estas elecciones extraordinarias concluyeron sin contratiempos. Esto apunta a que ahora sí San José Miguel Botlan podrá elegir, o más bien ya eligió a su próximo representante, a su próximo presidente municipal. Bueno, pues muy bien. Bien, entonces ahora una elección que le faltará, solamente que se valide, que se contabilice, que se lleve a caso en este tema. La impugnación necesaria que será de todo el tiempo y de todas las elecciones, los partidos no conformes con lo que es este proceso, pues tendrán a bien hacer impugnación, pero la calificación el próximo miércoles en su totalidad. Ahora, ¿qué fue lo que te observaste, mi querida Rocío, en esta dinámica electoral extraordinaria? ¿La gente realmente iba interesada? ¿Lo viste más como un proceso de, bueno, pues es una obligación, vamos a ir a votar? ¿O realmente viste que, pues, el interés no fue el que debería de ser en una responsabilidad social cuando estaban eligiendo a su primer representante, en este caso, el municipal, Rocío? Bueno, pues mira, Lizud, yo te puedo comentar desde mi punto de vista que no sé una mayor participación de la gente adulta, de la gente mayor, quienes, bueno, pues sí, estaban bastante interesados, me decían algunos, pues es que el pueblo tiene que decidir, nosotros tenemos que ser quienes decidamos quién nos va a representar, quién nos va a gobernar. Fueron muy pocos los jóvenes, la verdad que nosotros pudimos observar, pero los pocos con los que platicamos también nos decían, bueno, pues es que también nosotros hay que definir el rumbo de nuestro municipio, porque somos las nuevas generaciones y también de nosotros depende, pues, todo lo que venga más adelante, ¿no? Y lo que te comentaba hace unos momentos, lo que decían es que cómo es que no iban a votar y después, más adelante, de estar inconformes con la sesión que se realice, pues como que con qué derecho podrían ellos reclamar si no ejercieron su derecho al voto. Muy bien, pues gracias por el enlace, querida Rocío, estamos pendientes, cuídate mucho. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Y mire, pues de quién estamos hablando, este municipio, dónde estaba ubicado, este municipio, dónde queda y cómo queda. Mire, pues ahí, mi Aguatlán, 17 casillas totales, las que se instalaron, 10,016 electores que tuvieron la oportunidad de ir a colocar justo su sufragio, su voto, para elegir a las nuevas autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a pesar de que se hizo el llamado, la convocatoria correspondiente, pues no fue todo lo que se hubiese querido en participación ciudadana. No fueron los 10,000. Se está hablando de que pidieron haber llegado unos 45% de los votantes de ese padrón electoral. ¿Quiénes fueron los candidatos? En San José, mi Aguatlán, Matías Zamora Castro, del Movimiento Ciudadano, Lourdes, Francisca Mendoza, de Pacto Social de Integración, Antonio Campos Ellis, de la coalición PAN-PRD, y Martina Montiel Salazar, del PRI. Le recuerdo, le recuerdo que, obviamente, pues dada la circunstancia, no se registraron los candidatos de Morena. ¿Por qué? Porque en la elección ordinaria no participaron, no registraron a candidatos, y no fue una cuestión de los institutos electorales, sino fue una cuestión del propio partido, y como en esta elección extraordinaria se iban a repetir solamente los que participaron en la ordinaria, pues tampoco, tampoco se pudieron registrar los de Morena. Por eso no ve usted ahí en ese gráfico a el partido Morena. Voy a la pausa, la primera. Mire, regresando, un enlace con el presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Milagre García Onofre. ¿Cómo se vivió la jornada? ¿Cómo se vivió el proceso desde el organismo electoral encargado de organizar y desarrollar este proceso? Lo platicamos, lo platicamos después de la pausa. Regresamos. Regresamos. Únete al Mercadito Puebla en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para poder fortalecer la economía local. Si eres miembro del Mercadito Puebla, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salgan en televisión. En Canal 13, creamos oportunidades. Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de la democracia. Nosotros cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Tamara Vieta y los esperamos de lunes a viernes en Giros Puebla. No se pierdan las secciones de lectura de tarot. Y también todo en cuanto a belleza para que puedan lucir espectaculares. Los esperamos. No se lo pierdan. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad. Brinda solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados juzgando con perspectiva de género e interculturalidad. Por una cultura democrática. Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Hacemos respetar tu voto. Todos seguimos expuestos al contagio. Haz tus actividades. Con las medidas de higiene adecuadas. Recuerda. Que entre todos nos estamos cuidando. Tenemos que salir a la calle. Con mucha responsabilidad. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Realízate la prueba del COVID. Marca la diferencia. Rompamos ya. La cadena de contagios. Porque somos responsables. Somos solidarios. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Ni un contagio más. Lo estamos logrando. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Es hora de ponerle fin a la pandemia. Para que nos reunamos todos, primero todos en todas partes tenemos que estar vacunados. Únete más a ser responsable. Lávate las manos. Respeta la distancia. Usa el cubrebocas. Para que juntos pongamos fin a la pandemia. Diviértete. Entretente. Infórmate. Canal 13. ¡Sí! Gracias, estamos de regreso y miren, le decía antes de la pausa, vamos a platicar en este momento con el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel Ángel García Onofre, quien ya está en este momento en línea con nosotros para platicar del desarrollo, el cierre, cómo vivimos esta jornada electoral extraordinaria en tres municipios de Puebla, el Estado de Puebla que tuvo que ir a este proceso dadas las circunstancias que ya le explicamos al arranque de este programa especial. Consejero presidente, ¿cómo estás? Que gusto saludarte. ¿Qué tal, Elisut? Muy buenas noches, muy bien, gracias a tus órdenes. Gracias por tomar el enlace, presidente. Pues bueno, ya cerró la jornada electoral, o al menos en lo que se refiere a las casillas, la votación. ¿Cómo nos fue, presidente? Pues afortunadamente podemos hablar de una jornada electoral que durante el desarrollo de la votación como tal se desarrolló en completa calma sin incidentes que reportar de gravedad. De hecho, son incidentes mínimos ocurridos en las casillas y solucionados allí mismo, un par de ellos en Tlahuapan y únicamente por lo demás. Se reporta la afluencia ciudadana en calma, con tranquilidad, y pues afortunadamente es el reporte que podemos dar hasta el momento. Los incidentes obviamente no ponen en riesgo nada del proceso, presidente. No, 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 por supuesto que no. Estamos hablando de que dejaron en alguna casilla votar sin credencial para votar a un elector sin aparecer en lista nominal, mejor dicho, y una suspensión temporal de votación porque algunas representaciones partidistas querían ejercer el derecho al voto antes que lo hiciera la ciudadanía, pero allí mediante el diálogo pudieron arreglar esta diferencia y la votación continuó sin ningún contratiempo. ¿Funcionó la coordinación entre autoridades y entre sociedad, que son al final de cuentas los que estuvieron al frente de esta votación? Efectivamente, desde días pasados, hoy mismo por la mañana, señalábamos que es cierto que la organización de las elecciones corresponde a las autoridades administrativas electorales, tanto la autoridad nacional como el Instituto Electoral del Estado, pero que en sí el desarrollo de las actividades y la llegada a buen término de todos los actos que tienen que realizarse, pues es responsabilidad de todas y de todos, incluyendo obviamente la ciudadanía con su participación, pero también los diferentes actores políticos, los partidos, sus candidaturas, las distancias, las autoridades en los tres niveles de gobierno. Me parece que el trabajo que hicimos de manera coordinada y conjunta, pues está dando hasta el momento buenos resultados. Yo decía en los bloques anteriores, presidente, que una de las asignaturas pendientes en estas jornadas electorales, y cuando yo digo estas, es decir todas, independientemente de esta extraordinaria, es incentivar la participación ciudadana, la participación social por ir a elegir a sus representantes, a sus autoridades. ¿Cómo nos fue en este proceso? Yo decía que sigue siendo una asignatura pendiente, pero tú tienes los números, presidente. Sí, de hecho estamos ahorita consultando, estas son las actividades que estamos llevando a cabo hoy. En el Consejo, atentos a los reportes en el programa de resultados electorales preliminares, en este momento puedo decirte que hemos recibido 13 casillas de las 70, que corresponde al 18.57% del total, y nos reporta el PREV una participación del 51.9% de la ciudadanía, una participación ciudadana importante de más de la mitad de los electores. Como bien lo señalan, es una asignatura pendiente, que igual depende de todos los actores políticos, las ofertas que presenten los partidos, las candidaturas, y también la promoción que se haga del voto desde las instituciones electorales. O sea, son los números muy parecidos a lo que se ha vivido en los procesos electorales ordinarios. No logramos ir más allá de lo que hemos registrado, pues tanto en años anteriores como en lo que se refiere al proceso ordinario del 2021. Así es, y bueno, habrá que esperar que en el transcurso de las próximas horas podamos ir recibiendo el resto de las casillas, los reportes de las casillas electorales, para poder ir cerrando los números y poder dar una cifra más cercana a lo que sucedió el día de hoy. Muy bien, ya para despedir, presidente, nada más. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuándo se califica la elección? ¿Cuándo se conocen los resultados? ¿Los candidatos ganadores? Y la instalación, obviamente, de esas autoridades. Sí, en este momento estamos esperando el cierre de las casillas, la clausura, el traslado de los paquetes electorales a los consejos municipales. Una vez allí, se resguardarán y será hasta el próximo miércoles 9 de marzo que se realizará la sesión de cómputo municipal en cada uno de estos consejos municipales. Al término de esta, podremos obtener ya los resultados oficiales y se entregarán también las constancias respectivas a quienes hayan obtenido el mayor número de votos. A partir de allí, habrá que esperar si hubiera impugnaciones, inconformidades por algunos de los partidos políticos o candidatos que sientan vulnerado algún derecho por lo acontecido en esta fecha y durante la sesión de cómputos. Y una vez desahogadas estas impugnaciones, de acuerdo a lo que señalan los decretos emitidos por el Congreso del Estado, será el primero de mayo, la fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades. Muy bien, presidente. Pues te agradezco muchísimo este enlace. Gracias. Estamos pendientes. Nada más una precisión rápida. ¿Ya el PREP está funcionando en este momento con las tendencias, correcto? Perdón, no escuché lo último. ¿El PREP ya está funcionando con la tendencia en este momento? Así es. A partir de las 8 de la noche inició el funcionamiento del PREP. Perfecto. Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, gracias por el enlace. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Ahora, ¿cómo se conforma este municipio? Mire, ¿cómo son las características? Bueno, aquí las tiene usted justo. Este municipio de Teotlaco, se instalaron 6 casillas, 2,616 electores. Son muy pocos los electores que se tienen ahí. Límites entre lo que es Puebla y Morelos. Ahí se ubica este municipio en donde hoy se desarrolló la elección. 6 de la tarde cerraron las votaciones, las casillas para empezarse el conteo correspondiente por los funcionarios municipales. Y allá justo en ese punto, en esa demarcación, está mi compañera Monse Navedo, quien estuvo pendiente del desarrollo desde el arranque de las casillas, justo hasta el cierre. Y por eso voy contigo, mi querida Monse, para que nos dé detalles de qué es lo que se vivió, cómo se vivió esta jornada electoral extraordinaria. Un municipio, sí, pequeño, pero no por eso veros importante allá en esa zona. ¿Cómo estás, Monse? Buenas noches. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nosotros nos ubicamos, nos encontramos en el municipio de Teotlaco, enclavado en la Mixteca Poblana, y este 6 de marzo de 2022 se desarrolló la jornada electoral extraordinaria en esta demarcación después de que en 2021 fueran suspendidas las elecciones. Seis casillas fueron las instaladas en la plaza principal, además de diferentes comunidades como Tlaucingos, Santa Cruz, Contla y San Miguel. Comentarte, Elisut, que en la plaza principal de Teotlaco, desde las 8 horas, desde las 8 de la mañana, comenzó la votación. Decenas de personas hicieron filas con credencial en mano para emitir su sufragio. En este punto, cabe destacar que fueron instaladas dos casillas. Lo mismo ocurrió en las comunidades de Tlaucingos, Santa Cruz, Contla y San Miguel. Destacar Elisut, que en total en el municipio, la lista nominal, las personas que podían acudir a emitir su sufragio fue de 2.616 personas. Este fue el número de ciudadanos que podían acudir a estas seis casillas a emitir su voto. Bueno, en Teotlaco, la jornada electoral, desde muy temprano, se realizó en calma y tranquilidad. El número de votantes, hay que destacarlo, disminuyó conforme avanzaron las horas. Aproximadamente a la una de la tarde, las casillas se podían observar prácticamente vacías. Solo los representantes de las mesas, de las casillas, eran los que se encontraban en este punto, tanto en las comunidades como en la propia cabecera municipal. Escuchamos parte de lo que nos comentaron, lo que nos decían durante esta mañana y parte de la tarde, los ciudadanos de Teotlaco sobre esta jornada electoral extraordinaria. Yo lo veo bien, porque nos están haciendo valer, nos están respetando el derecho que tenemos a elegir nuestras autoridades, a pesar de que hubo intervención. Ahorita estamos mirando, sí está llegando algo de gente y pues primeramente yo sé que si se gana, bueno, quien quede, quede y pues ahí vamos a ver si hacen lo que ellos dicen, pues, lo que prometieron. Está calmado todo, no está este alborotado, digo yo. Oiga, ¿por qué es importante que usted haya venido a votar este día? Pues por sí es que de que seamos ciudadanos tenemos que venir a votar, pues sí, ajá, sea por cualquiera que sea, ¿verdad? Es importante para elegir a nuestro presidente, pues, o sea, sí, pues, siento que sí es importante que venga la gente a, para, ajá, para, este, elegir a nuestro presidente, pues, pues, las obras que nos faltan, tenemos altas calles que no están pavimentadas, seguridad también, la seguridad, sí, porque, pues, hay veces, pues, viene gente desde afuera a hacernos el mal, ¿no?, acá. Pues ahí es lo que se vivió en esta jornada, mi querida Monse, muchas gracias. Abrazo fuerte, Lizuz, muy buenas noches. Gracias, con cuidado, buena noche, ahí justo le digo lo que se vivió en esta comunidad, en esta demarcación, para elegir a su presidente. ¿Quiénes fueron los candidatos? Vea usted. Justo estuvo Javier Sánchez Espinosa del PRI, Nesli Villanueva Sánchez del Movimiento Ciudadano, Francisca Tonanzi Zamudio Briones, de Compromiso por Puebla, y Guillermo Cortés Escandón, de Nueva Alianza, los candidatos registrados, y de quiénes saldrá un ganador esta noche, y que será justo el próximo presidente municipal de Tlalco. Y sabe qué, sí, debo destacar que, a pesar de que es un municipio pequeñito, muy pequeñito, no menos importante en la conformación de los 217 municipios, 217 demarcaciones de Puebla. La jornada que hoy vivieron tres regiones, tres municipios de la entidad poblana, proceso electoral extraordinario, dadas las condiciones que no hubo en el 2021. Vamos a la pausa, regresamos. Únete al Mercadito Puebla en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para poder fortalecer la economía local. Si eres miembro del Mercadito Puebla, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salgan en televisión. En Canal 13, creamos oportunidades. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Con café en mano, le espero todas las mañanas para comenzar el día juntos, contar historias y resolver cada una de sus dudas. Soy Valeria Barrios y le presento la información más relevante de Puebla y Tlaxcala. Las noticias que están marcando agenda. Lo que necesitas saber antes de salir de casa por Canal 13. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Creando oportunidades. Porque en Canal 13 hacemos periodismo independiente, es que tenemos comunidades reales. Nuestro medio está a tu servicio. Comparte con nosotros lo que te inquieta, lo que sucede en tu colonia, aquello que te sorprende o incluso quieras denunciar. Estamos a un clic de distancia. Sé parte del mundo digital y búscanos en redes sociales como Canal 13 Puebla. Mi tarea como ciudadano no ha terminado. Debo seguir participando. Tengo que organizarme, alzar la voz para que Puebla la escuche. Hubo días en que me decían que nadie participaría, pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad. Hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender mi derecho, para que mi voz sea escuchada. Instituto Electoral del Estado ¡Suscríbete! 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 Gracias, estamos de regreso y miren, esta noche tengo el gusto de saludar justo aquí un enlace con el presidente del Instituto Nacional Electoral, la Vocalía de Puebla, quien nos va a referir lo que ha pasado en esta jornada electoral extraordinaria. Tres municipios, como ya se lo hemos venido señalando, tres municipios en una jornada electoral que en su momento fue suspendida por los motivos que ya le explicamos, pero hoy, hoy nuevamente se encontraron con las urnas. Presidente, ¿cómo está? Quiero saludarlo. Gracias, Elisur. Muy buenas noches. Saludo con afecto a ti, a tu audiencia. Gracias, presidente. Pues el balance general, ¿cómo nos fue en este proceso electoral extraordinario? Tres municipios que hoy se volvieron a encontrar en las urnas, presidente. Efectivamente, de acuerdo con la convocatoria que emitió en octubre el Congreso del Estado, hoy hubo votación, elecciones extraordinarias en tres municipios para elegir a los respectivos ayuntamientos. De tal forma que a partir de las ocho de la mañana, tanto en Tlahuapan como en Niahuatlán y en Teotlalco, se instalaron las casillas donde a lo largo del día, a partir de las ocho y hasta las seis de la tarde, se recibió la votación correspondiente, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Electoral del Estado. En Teotlalco se tuvo una afluencia moderada de votantes, en tanto que en Tlahuapan y en Niahuatlán la afluencia fue baja. Incidentes únicamente tenemos dos registrados en nuestro sistema, y ambos se dieron en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. En un caso, un ciudadano votó sin contar con la credencial para votar respectiva, y en otra casilla los representantes del partido político quisieron votar antes que los ciudadanos que estaban ya formados, sin embargo, ambos se solucionaron. En este momento se está llevando ya a cabo el estornillo en cómputo por parte de las mesas directivas. Una vez que esto concluya, serán trasladados los paquetes a las sedes de los consejos municipales, y el miércoles próximo tendrá lugar los cómputos municipales de las tres elecciones para los ayuntamientos correspondientes. A ver, entonces vamos por partes. Rescatable la jornada sin mayores incidencias que ponga en riesgo un proceso. Digamos, es un proceso exitoso en el cual ayuda el INE como parte justo de esta jornada electoral extraordinaria. Y la otra, que sería la segunda pregunta, a partir del sistema PREP, se empiezan a conocer los resultados de los ganadores o las tendencias en esta jornada. ¿Correcto, presidente? A ver, eso todavía no lo tenemos. El PREP empieza a alimentarse. Una vez que los paquetes electorales son recibidos en la sede de los consejos municipales, ahorita todavía se está llevando a cabo el escrito en el cómputo en la sede de las casillas, por lo tanto, una vez que este concluya, los paquetes serán trasladados a los consejos municipales, de donde será alimentada la base de datos del PREP, que dará a conocer los resultados a la ciudad de Nino. Ok, ¿qué sigue después de esto, después del PREP, y qué sigue después del conteo que se tiene que realizar? Entonces, ¿estaríamos validando elecciones, pues, hasta el próximo miércoles? El miércoles, en términos de lo que dispone la ley, los consejos municipales se reúnen para llevar a cabo el cómputo definitivo de la elección. Este cómputo tiene ya el carácter de resultado. Hoy son resultados preliminares los que se dan a conocer, incluso así se denomina el programa correspondiente, y el miércoles se darán a conocer ya los resultados definitivos. Estos resultados pueden ser materia de impugnación, pues, si alguna de las fuerzas políticas considerara agraviados sus derechos. Pero ese sería el camino que seguiría la elección a partir de este momento. ¿Cómo calificarías, presidente? Estamos platicando precisamente con el presidente de la vocalía del Instituto Nacional Electoral en Puebla. ¿Cómo calificarías esta jornada que, pues, bueno, ya cierra, ya concluye, y solamente habrá que esperar lo que ya comentamos, que son resultados y validación de la elección? Sí, efectivamente. Bueno, yo diría que fue un éxito por parte de la ciudadanía de estos tres municipios. Las casillas fueron operadas por ciudadanos que fueron designados a través de un sorteo, capacitados por el INE, fueron las mismas personas que se hicieron cargo de las casillas en la jornada electoral de junio de 2021. Y me parece que esto no puede calificarse más que como un triunfo de ciudadanos los habitantes de estos tres municipios. Esperaban esta baja votación que yo lo decía y lo reitero. Creo que algo nos faltó para incentivar justo a los ciudadanos a que fueran a elegir, pues, los que son sus primeros respondientes y el primer acercamiento siempre con una autoridad que es la municipal, presidente. Pues, a mí me parece que la gente acude a votar en función de su propio interés. Entonces, pues, si hubo poco interés ciudadano, me parece que, pues, finalmente ahí están las personas votando. Nuestro régimen es un régimen de mayoría relativa, así que con el número de ciudadanos que acudan a las urnas es suficiente para que los triunfos que obtengan las planillas correspondientes estén apegados a la legalidad y cuenten con la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones. Sin duda, podremos calificar entonces de exitosa la jornada, pero la asignatura pendiente, aunque son municipios pequeños los que se desarrollaron el proceso electoral el día de hoy, pero parece que la asignatura pendiente sigue siendo esa, presidente. Hacer que los ciudadanos se interesen más en algo que es su representación, que es justo quien va en ese momento a llevar las riendas de sus localidades. Ahora, ya no hablemos de lo que ha pasado a nivel nacional, pero esto parece que es representativo de donde tenemos que trabajar, hacer la corresponsabilidad, ciudadanos, autoridades, y llevar a cabo eso que se llama, pues, a final de cuentas, responsabilidad social, presidente. Pues sí, me parece que la responsabilidad está en los ciudadanos, los partidos políticos tienen una parte muy importante también en esta responsabilidad, y las autoridades electorales en la organización de los procesos también. Gracias, gracias, presidente. Ahí justo lo que, pues, ha pasado, explicado en voz, en voz, de quién es parte corresponsable de esta dinámica, Marco Rodríguez del Castillo. Gracias, presidente. Lo que, pues, mire, hay que rescatar de esto, es que, pues, afortunadamente, un proceso electoral sin incidencias mayores, dos incidencias que no ponen en riesgo el proceso electoral, lo que habría que empezar a trabajar más es, en esta última parte que hablábamos, la responsabilidad social. Porque todo empieza aquí, en elegir a nuestras autoridades, todo empieza aquí, en elegir a nuestros representantes, a esos que serán la voz que nos pone en lo que es la dinámica política social. A quienes también, una vez que los elegimos, hay que exigirles que lleven a cabo el desarrollo correspondiente para nuestros municipios, para nuestras localidades, nuestras ciudades. Tres municipios que hoy tuvieron la oportunidad de sacar adelante justo esto. ¿Quién será su próximo representante, su alcalde? Y decía, pues, que son los primeros corresponsables, porque es el primer acercamiento que tiene el ciudadano con las autoridades, su alcalde, su presidente municipal. Y ahí es donde autoridades, ciudadanos, tenemos que empezar a trabajar en generar sinercias para que todos tengamos la confianza de ir a votar el día que vamos a elegir a estas autoridades. Y después, exigirles resultados. Y después, vigilar que los resultados sean conforme a derecho, conforme a legalidad. Y después, que el ejercicio del poder sea con un bien social, con un bien ciudadano. Y no solamente intereses de grupo o intereses de partidos políticos. Suele pasar, suele pasar, pues, que una vez que se elige a alguien, pensamos que ahí termina nuestra responsabilidad. Ya lo elegimos y ahora que trabajen. No. La responsabilidad social tiene que ir a ese punto, de acompañar a las autoridades, de exigirles, de empujarles, de señalarles, de decirles dónde falta para que a medida de lo posible, y obviamente también hay que decirle, a medida de los recursos que se destinen a cada municipio, se haga el desarrollo del bienestar social. De otra manera, ¿sabe qué? Decir, hasta aquí acaba mi responsabilidad, justo en el momento que tú emites tu sufragio, tu voto, pues, después, es como dejar a la autoridad suelta y que haga lo que a su bien y a su parecer es correcto. Cuando lo correcto es que todos vayamos de la mano a autoridades, ciudadanos, y el desarrollo, entonces, se dé como tiene que darse en bienestar y en beneficio de todos los que elegimos esas autoridades. Voy a ir a la pausa, de regreso todavía más, más de lo que ha sucedido en estas demarcaciones, en estos municipios. ¿Cómo hemos cerrado? ¿Cómo tendremos que ir reforzando ese trabajo? Santa Rita, Tlahuapa, ¿cómo se desarrolló? Estaremos tocando ese punto. Mi compañera Saray Mancilla, desde el lugar de los hechos, donde hoy la jornada electoral ha cerrado y solamente en espera de resultados. Pausa, volvemos. Teatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo, mucho sabor. ¡Ya lo sabes! Tenemos una cita en tu canal. ¡Canal 13! ¡Giros Puebla! ¡Giros Puebla! ¡Giros Puebla! Red de Noticias, Alba Visión. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoca el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Conoce más aquí. Infórmate y este 10 de abril participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¡Dime! ¡Nos une! Porque en Canal 13 hacemos periodismo independiente es que tenemos comunidades reales. Nuestro medio está a tu servicio. Comparte con nosotros lo que te inquieta, lo que sucede en tu colonia, aquello que te sorprende o incluso quieras denunciar. Estamos a un clic de distancia. Sé parte del mundo digital y búscanos en redes sociales como Canal 13 Puebla. Nuestro medio está a tu servicio. Donde el día de hoy, bueno, las circunstancias dictan que ahí se instalaron 47 casillas, 29,549 electores, los que tuvieron la oportunidad de ir a elegir a su próximo gobernante, a su próximo presidente municipal. Ahí en Tlahuapan es la cantidad de personas que se... o que tenían, mejor dicho, la oportunidad de ir a las urnas a votar. Sin embargo, pues no, no fueron los 29 mil. No fueron los que estaban contemplados en esta lista nominal. Ronda, por lo que nos han dicho hasta el momento las autoridades, un tanto de por ahí del 50, 52%, es decir, la mitad de los que estarían o los que acudieron a votar ahí en esa demarcación. ¿Quiénes fueron los candidatos? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la oportunidad de que fueran electos? Javier Huerta Montero de la coalición Morena Partido del Trabajo, Eusebio Juárez Ventura del PAN, Rosiceli Díaz Hernández del PRI y Alberto Roa Benítez del Partido PCI. Ahí justo también, mire, en esta demarcación es donde más candidatos se registraron. Estuvo Juan Carlos Cortés Lorences, Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Calderón del PRD, Benjamín Espinosa Osorio de Compromiso por Puebla, Román Palacios Ramírez del PES, el partido que, de hecho, a nivel federal, ha perdido el registro. El partido Encuentro Social. Y bueno, ahí justo en este punto se encuentra mi compañera Saray Mancilla, quien estuvo pendiente desde la apertura de las casillas, desde todo el desarrollo del proceso electoral hasta el cierre. Y continúas allá, mi querida Saray, ¿cómo te va? Buena tarde, buena noche para ti ya, pues en esta circunstancia que empezó muy temprano. Sin embargo, pues la jornada no ha concluido para ti tampoco. Mi querida Saray, ¿cómo estás? Elisut, muy buenas noches, muy bien. Lo menciona, nosotros continuamos en la jornada electoral. Seguimos viendo cómo avanza este ejercicio del derecho democrático en el municipio de Santa Rita, Clahuapan. Comentarte que inició con casi dos horas de retraso las elecciones justamente en este municipio. Esto pues se debió debido a la falta tanto de personal de Castilla, del Instituto Nacional Electoral como del Instituto del Estado, así como de la demora en la llegada de algunos paquetes electorales. Fueron estas las principales causas que llevó a estas demoras. Sin embargo, pues los asistentes se enfocaron más su incertidumbre en solicitar que las votaciones en la demarcación no fueran como las registradas durante 2021. Ellos lo que querían es que se llevara una jornada electoral en paz, que no tuvieran algún incidente de inseguridad, robo de casetas, quema de boletas, y pues afortunadamente ante estos hechos fue que se desarrolló la jornada de una manera tranquila. Sin embargo, también comentarte que se registró una baja afluencia de votantes en diferentes puntos. Como hace un momento lo mencionabas muy bien, indicabas que fueron 47 castillas instaladas, las cuales, permíteme comentarte que de estas 47 castillas instaladas, fueron instaladas el 100%, pero únicamente hasta las 10 de la mañana. Por ello veíamos pues ya parte del retraso, casi dos horas de personas que pues bueno, tenían que acudir a sus trabajos y por eso es que llegaban desde muy temprano, también pues con la finalidad de evitar algún incidente que acudían desde tempranas horas y pues tuvieron que esperar este retraso. También bien lo mencionabas, estaba contemplado para 29.549 personas que aparecían en la lista nominal, sin embargo pues en escuelas como la Escuela Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, e incluso Domingo Arenas que se encuentra a un costado de la presidencia municipal, pues se registró baja afluencia, algunos pobladores pues mencionaban que quizás se debía a que iniciaba la jornada electoral, sin embargo pues esto no mejoró a lo largo de las horas y pues en comparación a otras ocasiones, ellos indicaban que incluso las filas se veían hasta el inicio de las puertas de las escuelas y en esta ocasión pues las personas pasaban directamente sin hacer ninguna fila. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que mencionaron los pobladores en este recorrido que hicimos durante la jornada electoral? Que todo esté tranquilo, porque la vez pasada estuvo muy feo, por eso salí a votar temprano, porque la verdad así en la tarde aquí, estuvo muy feo la vez pasada, entonces nada más que esté tranquilo, que esté en calma todo y ya, que se salga a votar y ya que tenga que pasar como pase y ya. Esperamos de este voto que ahora sí sea justo, legal, porque bueno la vez pasada hubo muchos errores legales en el acuerdo electoral. Mucho fraude. Mucho fraude, entonces esperamos que esta vez sí nuestro voto se haga valer. Que sea seguro otra vez, no como la vez pasada, que fue muy violento. Bueno, pues esos fueron los comentarios que nos hicieron llegar los habitantes de este municipio de Santa Rita Clahuapan, es importante mencionar que en el municipio, como también pues ya se ha ido mencionando a través de nuestros espacios informativos, participaron ocho candidatos a presidente municipal, siete hombres y una mujer. Además también permíteme comentarte, hace un momento pues ya hablábamos de la incertidumbre que presentaron los pobladores de este lugar para evitar que se presentaran algunas incidencias. Es por ello que se registró un fuerte operativo, tanto en el aire como en las calles, de esta demarcación por parte de elementos municipales y estatales, además de personal de la Guardia Nacional, quienes al finalizar, en el momento en el que se cierran estas casillas, pues acudieron para reforzar la vigilancia. Y por supuesto también tenemos la opinión de los pobladores, porque ellos pues no se hicieron esperar ante este tipo de reforzamiento de la seguridad. Ahorita se ve todo tranquilo, la gente está tomando todo con calma para que no haya incidentes, y pues todo está bien, la gente está viniendo a votar como corresponde. Que sean conformistas, que no haya eso de que ya empiezan a hacer sus mítines, sus problemas, hay que tratar de evitar eso. Hasta ahorita lo que hemos visto que está todo tranquilo, no ha visto ningún incidente, y esperemos que sea así y que pues gane el que gane, pues adelante. Y que la gente esté tranquila más que nada y que pues ya tengamos un pueblo tranquilo y con seguridad y con nuestro futuro presidente, como lo vuelvo a decir, el que gane, estaremos ahí apoyándolo también. Y finalmente, Lizud, comentarte que la Junta Local del INE en Puebla informó que el único incidente que se registró en la demarcación fue que a una persona se le permitió votar aún cuando no aparecía en la lista nominal, haciendo pues que estas elecciones durante esta jornada se desarrollara completamente tranquila, a diferencia de lo que pues atemorizaba a los pobladores de este municipio de Santa Rita de Clahuapan en relación al año pasado, Lizud. Muy bien, mi querida Saray, pues gracias, gracias por este enlace, afortunadamente lo rescatable, todo en tranquilo, todo en calma, la seguridad funcionó, la coordinación de las autoridades, de los organismos electorales, parece que el resultado fue lo que tú nos relatas. Gracias, mi querida Saray. Gracias a ti, Lizud, y seguimos pendientes. Muy buenas noches. Gracias, pendientes, porque para mis compañeros reporteros, pues bueno, ¿sabe qué? Pues obviamente todavía falta a que cierre todo lo que es este proceso. Y mañana, mañana muy temprano justo, le estaremos platicando con mi compañera Valeria Barrios los resultados, los primeros resultados de esta jornada electoral. Muy temprano, pues ella le estará dando detalles. También le estaré comentando ya por la tarde lo que se desarrolla a lo largo de lo que es la mañana y parte del día. Y en la noche, en la noche, mi compañera Leslie Ortuño le estará comentando también cómo cerró al final del día, al final del todo, ya con los procesos y los resultados de los ganadores. Así que mañana, mañana, pues, en los tres noticieros les estaremos dando más detalles de lo que ocurrió hoy. Hoy que se rescata, hoy se rescata que a pesar de que no fue la votación tan alta como se quisiera, fue en calma, funcionó la coordinación de las autoridades, funcionó la coordinación de los organismos electorales, Instituto Electoral del Estado, Instituto Nacional Electoral. Parece, pues, que el ejercicio, el ejercicio ha sido ejemplar. Después de que llegamos a esto, a una jornada electoral extraordinaria, dado que en la ordinaria del 2021, la violencia, la falta de condiciones y las impugnaciones hicieron que no se llevara a cabo el proceso. Mañana, pues, pendientes, estaremos desde muy temprano con mi compañera Valeria Barrios. Yo lo espero en la tarde y en la noche, Leslie Ortuño, con más detalles de la jornada de este domingo. Cuídese mucho. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Gracias por ver el video. Y ahora en la web www.canal13mexico.com Acciones para detener el contagio de coronavirus. Si puedes, quédate en casa. Lava tus manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Mantén tu distancia con otras personas. Usa siempre cubrebocas. Evita hacer viajes. Revisa tu estado de salud. Si tienes síntomas, acude a tu médico y no te automediques. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Canal 13 Puebla. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora. La villazo. Nace en Puebla el 13 de agosto de 1910. Caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases. Pura vida. Ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado.